El viaje comenzó de forma humilde. Antes de las luces, cámaras y convenciones. Un extraño equipo de héroes. Ligados por una amistad de páginas y píxeles. Unidos por un deseo común. Dar forma a sus propios mundos. Dando rienda suelta a sus imaginaciones. Dominando sus pesadillas. Todo en aras de una aventura épica. Esta es vuestra historia. Esta es nuestra historia. Soldados. Científicos. Aventureros. Prodigios. Tras 25 años, la resistencia se ha convertido en revolución. Cada paso en nuestra misión nos ha acercado a este momento. Aquí. Ahora. Los cerca de héroes. Los cerca de héroes! Un sól detien%. Un sól Mitjad infinity. Los fuérless. Agatha. Un sól de afectadas. Quillo, Quillo, un pilot. La hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace 17 años desde que Blizzard abrió la puerta a una nueva aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!